Y nuevamente Llega el sabor La grandeza Y los espléndidos De Oaxaca Aún puedo ver El tren partir Y tu triste mirar Esconde aquellas lágrimas Volveré ¿Cómo podré vivir Un año sin tu amor? La carta dice Espérame El tiempo pasará Un año no es un siglo Y yo Volveré Oh, qué difícil es Vivir sin tu amor Y duro así Espléndidos De Oaxaca Y arremanguele bonito Mi grandeza De Oaxaca Pronto estaremos juntos Te quiero tanto amor El tiempo pasa Espérame Volveré Piensa en mí siempre así El tiempo pasará La carta dice Espérame Espérame Te quiero tanto amor Un año no es un siglo Y yo Volveré Volveré Piensa en mí siempre así Y el tiempo pasará Y el tiempo pasará Amor 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 Un año no es un siglo Y yo Volveré Volveré Piensa en mí siempre así Volveré 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 Volveré